Hola chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un moño súper fácil y que a mí me gusta mucho porque se ve muy básico pero a la vez muy vistoso y muy vendible. Para este moñito vamos a necesitar sólo un metro de listón, una figura si así lo deseas, un listón delgado para el centro y dos pedacitos de fieltro. Estos miden aproximadamente 14 centímetros por 8.5 centímetros. Y bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a recortar nuestro listón en tres partes iguales. Aquí cada tira mide 33 centímetros y lo que voy a hacer es pegar los listones entre sí. Vamos a voltear todos. Recuerda que las puntas ya las tuviste que haber sellado con un encendedor. Y para este paso vamos a necesitar silicón líquido. Es importante ocupar silicón líquido o ocupar UHU o cualquier pegamento que no sea silicón caliente porque no queremos que queden bolas o que quede duro. Y como este listón lo vamos a doblar, pues no queremos que queden pliegues muy duros y el silicón al momento de secar queda blandito, digámoslo así, y el listón se puede manejar. Entonces vamos a poner aquí en la orillita muy, muy cuidadito. Lo único malo del silicón frío es que luego sí tarda un poquito en secar, queda un poco húmedo, pero es indispensable para el acabado que le queremos dar a este moño. Vamos a pegar, no sé, como 3-4 milímetros, así, muy delicadamente, porque lo que queremos hacer es como un efecto de un listón ancho. Este listón es de 4 centímetros, bueno, en sí es 3.8 centímetros, entonces al momento de pegar los tres nos va a quedar un grosor lo suficientemente ancho como para hacer un monito y que se vea muy bien proporcionado, etcétera. Vamos a pegar ahora el otro listón. Y, bueno, lo ideal sería esperar un ratito a que seque, que serán unos 5 minutos para que esto seque y ya se pueda manejar y empezar a hacer el moño. Ahorita los veo. Ya transcurrido este tiempo, lo que vamos a hacer a continuación es ubicar la mitad de nuestro listón, que viene siendo aquí. Hacemos una marca, que es aquí. Yo voy a marcar con un lapicero en la parte de abajo, un puntito nada más y un puntito nada más, para ubicarme en el centro. Y lo que voy a hacer es que ya voy a utilizar mi fieltro. Yo voy a agarrar dos pedacitos de fieltro porque quiero que quede todavía el moño más consistente. Este le va a dar cuerpo al moño y rigidez y firmeza y a la vez suavidad para poder moldearlo como nosotros queramos. Entonces voy a poner los dos pedacitos de fieltro aquí, justo en medio. Voy a poner de esta manera. Ahora, lo que voy a hacer es envolver este fieltro con este listón. Yo aquí tengo mi centro, ya tengo mi guía de hasta donde quiero llegar. Entonces lo vamos a pegar toda la orilla, es decir, todo aquí, todo aquí vamos a poner silicón y en esta parte. Entonces lo vamos a pegar. Aquí me ayudé de una pinzita, porque el silicón sí tarda unos minutitos en pegar. Y voy a pegar ahora este lado de la misma manera, llevando al centro para envolver el fieltro. Ya han pasado unos minutos de que el silicón pegó un poquito más, todavía está fresco, pero ya no se despega. Y es hora de hacer nuestro moño. Vamos a voltear y vean, nos queda un rectángulo muy padre, incluso parecería que fuera un moño de tela. Y esto me gusta porque a mí los moños de tela me gustan mucho, así sencillitos, con un doblez en medio y ya. Creo que se ven muy bonitos en cualquier peinado. Y es una manera de utilizar nuestros listones. Ahora lo que tenemos que hacer es hacer los clásicos tres pliegues. Vas a notar una consistencia diferente por el fieltro que está abajo, pero a la vez te va a dar seguridad y firmeza para que los pliegues te queden súper bien. Y la verdad queda muy bonito. Ahorita les voy a enseñar. Vamos a amarrar, aquí puedes pasar costura para que quede súper reforzado. Yo aquí nada más ahorita lo voy a amarrar por efecto del video. Pero como siempre te he dicho, te recomiendo que le pases costura. Le voy a amarrar para que ya no se me deshaga este moño. Y voy a acomodar. Vean cómo se ve. Se ve muy bonito, pareciera que fuera de tela, eso es lo que me encanta. Ahora lo que vamos a hacer es pegarle la pinza por la parte de atrás y después el centro. Y así se va viendo nuestro moño. Ahora lo que yo quiero ponerle es un centrito. Me gusta el centrito de resina en este caso porque no tengo alguna otra figura de pasta. Y creo que le va muy bien porque el moño no es muy esponjoso, es planito. Y por ejemplo, yo aquí tengo y quiero enseñarles un vasito de los que simulan ser de frappé. Vean estos dos. Están muy bonitos, incluso creo que se le vería muy padre. Pero siento que está muy ancho. Después pienso hacer medios vasos para que quede más planito. Entonces siento que en el moño se vería quizá muy ancho, quizá no. Sin embargo, ahorita lo que decidí es ponerle una resina que es esta. Y esa es la que le voy a poner en esta ocasión. Vamos a pegar la resina. Y yo lo que haría como último detalle final sería ponerle un poquito de spray al moño. Lo voy a poner por este lado. Y aquí lo tenemos. Vean qué padre está este moño. Está muy bonito. Brilla muy bonito con el glitter del spray. Está esponjocito por el fieltro. Tú lo puedes moldear así. Un poco más así. Un poco más abierto. Es muy manejable. Parece que es de tela. Y ahorita te voy a enseñar otros más que ya realicé. Vean este. Este es de piña. Está muy padre. Ahorita para la primavera. Creo que queda súper bien. Aquí tengo otro. Que es de Coca-Cola. También está muy bonito. Creo que el moño rojo se ve muy padre. También le puse un poco de glitter. Le puse una resina de Coca. Y aquí tengo uno de Barbie. Este queda un poco más pequeño. Porque depende mucho también qué tanto le pegas de un listón a otro. Si te vas muy al centro, le pegas muy a la orillita. Y eso hace que tu moño quede un poquito más grande. O sea, más ancho o no. Aún así creo que estos moños tienen un excelente tamaño. Miden aproximadamente 15 centímetros por... 15 centímetros por 12, 15 centímetros por 11 aproximadamente. Y creo que va a ser una buena idea para que tú la realices. Porque solo te llevaste un metro de listón estampado. Pedacitos de fieltro que son muy económicos. Y en este caso un centro de resina. Pero tú puedes no ponerle o puedes ponerle algo. Puedes hacer de diferentes modelos. De diferentes colores. Y a mucha gente le gusta lo sencillo y lo vistoso y lo práctico. Y creo que esta es una muy buena idea. Entonces aquí te dejo esta idea. Espero que la realices. Y nos vemos en un próximo video.